Las próximas noticias son una presentación de Gadea Confort. Fueron elevados a la justicia letrada de Río Branco en el día de ayer los antecedentes relacionados con un confuso incidente ocurrido presuntamente en jurisdicción policial de la dependencia frente al frilló Mario, el pasado primero aproximadamente a la hora 3. De acuerdo a las versiones de los damnificados quienes iniciaron acciones legales directamente de sede penal, los acontecimientos se iniciaron en la fecha cuando el serenio dicho local comercial, junto a su esposa y un cuidacoches de la zona auxiliaron a cuatro ciudadanos brasileros, uno masculino y tres femeninas que se encontraban con desperfectos en su vehículo colaborando luego dos inspectores de tránsito que pasaban por el lugar. En estas circunstancias y siempre de acuerdo a las versiones de los nombrados anteriormente arribó al lugar de forma imprevista un móvil de prefectura con cinco efectivos, los cuales descendieron del rodado y sin mediar palabras comenzaron con agresiones verbales y luego físicas hacia los presentes haciendo exhibición de las armas que portaban, retirándose posteriormente del lugar. La justicia continúa investigando dichas actuaciones en la fecha. Las pasadas noticias fueron presentación de Gadea Confort.